Un día ya entrado en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó. Se dio a conocer y me dijo, la conozco desde siempre. Todo el mundo dice que de joven era usted hermosa. Me he acercado para decirle que en mi opinión la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba mucho menos que el de ahora. Devastado. Pienso con frecuencia en esta imagen que solo yo sigo viendo y de la que nunca he hablado. Siempre está ahí en el mismo silencio, deslumbrante. Es la que más me gusta de mí misma. Aquella en la que me reconozco, en la que me fascino. Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. A los 18 años ya era demasiado tarde. Entre los 18 y los 25 años mi rostro emprendió un camino imprevisto. A los 18 años envejecí. No sé si a todo el mundo le ocurre lo mismo. Nunca lo he preguntado. Creo que me han hablado de este empujón del tiempo que a veces nos alcanza al transponer los años más jóvenes, más gloriosos de la vida. Este envejecimiento fue brutal. Ve cómo se apoderaba de mis rasgos uno a uno. Cómo cambiaba la relación que existe entre ellos. Cómo agrandaba los ojos. Cómo hacía la mirada más triste. La boca más definitiva. Cómo grababa la frente con grietas profundas. En lugar de horrorizarme, seguí la evolución de este envejecimiento con el interés que me hubiera tomado, por ejemplo, por el desarrollo de una lectura. Sabía también que no me equivocaba, que un día aminoraría y emprendería su curso normal. Quienes me conocieron a los 17 años, en la época de mi viaje a Francia, quedaron impresionados al volver a verme, dos años después, a los 19. He conservado que el nuevo rostro ha sido mi rostro. Ha envejecido más, por supuesto. Pero relativamente menos de lo que hubiera debido. Tengo un rostro lacerado por arrugas secas, la piel resquebrajada. No se ha desecho como algunos rostros de rasgos finos. Ha conservado los mismos contornos, pero la materia está destruida. Tengo un rostro destruido. Diré más. Tengo 15 años y medio. El paso de un transbordador por el Mekong. La imagen persistente durante toda la travesía del río. Tengo 15 años y medio. En ese país las estaciones no existen. Vivimos en una sola estación única, cálida, monótoma. Nos hallamos en la larga zona cálida de la tierra. No hay primavera, no hay renovación. Estoy en un pensionado estatal, en Saigón. Duermo y como ahí, en ese pensionado. Pero voy a clase afuera, a la escuela francesa. Mi madre, maestra, desea enseñanza secundaria para su niña. Para ti necesitaremos la enseñanza secundaria. Lo que era suficiente para ella, ya no lo es para la pequeña. Enseñanza secundaria y después unas buenas oposiciones de matemáticas. Desde mis primeros años escolares siempre vi esa cantinela. Nunca imaginé que pudiera escapar de las oposiciones de matemáticas. Me contentaba relegándolas a la espera. Siempre vi a mi madre planear cada día el futuro de sus hijos y el suyo. Un día ya no fue capaz de planear grandezas para sus hijos y planeó miserias. Futuros de mendrugos, de pan. Pero lo hizo de manera que también tales planes siguieran cumpliendo su función. Llenaban el tiempo que tenían por delante. Recuerdo las clases de contabilidad de mi hermano menor. De las cuales universal cada año, en todos los niveles. Hay que ponerse al corriente, decía mi madre. Duraba tres días, nunca cuatro. Nunca. Nunca. Cuando cambiamos de destino, abandonábamos la escuela universal. Volvíamos a empezar en el nuevo. Mi madre aguantó diez años. Todo era inútil. El hermano menor se convirtió en un simple contable en Saigón. Al hecho de que la escuela Violet no existiera en la colonia, debemos la marcha de mis hermanos mayores a Francia. Durante algunos años permaneció en Francia para estudiar en la escuela de Violet. No terminó. Mi madre no debió hacerse ilusiones. Pero no podía elegir. Era necesario separar a aquel hijo de los otros dos hermanos. Durante algunos años, no formó parte de la familia. En su ausencia, la madre compró la concesión. Terrible aventura. Pero para nosotros, los niños que nos quedamos, menos terrible de lo que hubiera sido la presencia del asesino de los niños de la noche, de la noche del cazador. Con frecuencia me han dicho que la causa era el sol, demasiado intenso durante toda la infancia. Pero no lo he creído. También me han dicho que era el encimismamiento en el que la miseria asume a los niños. Pero no, no es eso. Los niños viejos, del hambre endémica, sí. Pero nosotros, no. No teníamos hambre. Nosotros éramos niños blancos. Nosotros teníamos vergüenza. Nosotros vendíamos nuestros muebles. Pero no teníamos hambre. Nosotros teníamos un criado y comíamos. A veces es cierto, porquerías, zancudas, caimanes. Pero tales porquerías estaban cocinadas por un criado y servidas por él. Y a veces incluso no las queríamos. Nos permitíamos el lujo de no querer comer. No. Algo sucedió cuando tenía 18 años. Que motivó que ese rostro fuera como es. Debió de suceder por la noche. Tenía miedo de mí. Tenía miedo de Dios. Cuando amanecía, tenía menos miedo. Y menos grave parecía la muerte. Pero el miedo no me abandonaba. Quería matar a mi hermano mayor. Quería matarle. Llegar a vencerle una vez. Una sola vez. Y verle morir. Para quitar de delante de mi madre el objeto de su amor. Ese hijo. Castigarla por quererle tanto. Tan mal. Y sobre todo para salvar a mi hermano pequeño. Mi niño. De la vida. Llena de vida. De ese hermano mayor plantada encima de la suya. De ese velo negro ocultando el día. De la ley por él representada. Por él dictado. Un ser humano. Y que era una ley animal. Y que a cada instante. De cada día de la vida de ese hermano menor. Sembraba el miedo en esa vida. Miedo que una vez alcanzó su corazón. Y lo mató. He escrito mucho acerca de los miembros de mi familia. Pero mientras lo hacía aún vivía. La madre y los hermanos. Y he escrito sobre ellos. Sobre esas cosas sin ir hasta ellas. La historia de mi vida no existe. Eso no existe. Nunca hay centro. Ni camino. Ni línea. Hay vastos pasajes. Donde se insinúa que alguien hubo. No es cierto. No hubo nadie. Yo he escrito. Más o menos. La historia de una reducida parte de mi juventud. En fin. Quiero decir que lo que he dejado entrever. Me refiero precisamente a esta. La de la travesía del río. Con anterioridad. He hablado de los periodos claros. De los que estaban clarificados. Aquí hablo de los periodos ocultos de esa misma juventud. De ciertos ocultamientos. A los que he sometido ciertos hechos. Ciertos sentimientos. Ciertos sucesos. Empecé a escribir en un medio que predisponía exageradamente al pudor. Escribir para ellos aún era un acto moral. Escribir ahora se diría que la mayor parte de las veces ya no es nada. A veces sé eso. Que desde el momento en que no es. Confundiendo las cosas. Ir en pos de la vanidad. Y el viento. Escribir no es nada. Que desde el momento en que no es. Cada vez. Confundiendo las cosas. En una sola. Incalificable. Por esencia. Escribir no es más que publicidad. Pero por lo general no opino. Sé que todos los campos están abiertos. Que no surgirá ningún obstáculo. Que el escrito ya no sabrá dónde meterse para esconderse. Hacerse. Leerse. Que su inconveniencia fundamental ya no será respetada. Pero no lo pienso de antemano. Ahora comprendo que muy joven. A los 18 años. A los 15 años. Tenía ese rostro. Premonitorio. Del que se me puso luego con el alcohol. A la mitad de mi vida. El alcohol suplió la función que no tuvo. Dios. También tuvo la de matarme. La de matar. Ese rostro del alcohol. Llegó antes que el alcohol. El alcohol lo confirmó. Esa posibilidad estaba en mí. Sabía que existía. Como las demás. Pero curiosamente. Antes de tiempo. Al igual que estaba en mí. La del deseo. A los 15 años. Tenía el rostro del placer. Y no conocía el placer. Ese rostro parecía muy poderoso. Incluso mi madre debía notarlo. Mis hermanos lo notaban. Para mí todo empezó así. Por ese rostro evidente. Extenuado. Esas ojeras que se anticipaban al tiempo. A los hechos. El amante. Margarit Duraz. El amante. Gracias.